Soy un hombre muy honrado 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 Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También el tequila blanco Con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, vi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, vi morena de mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!